Cinco Buenas tardes, señoras y señores de Pantua, presentaron la obra de la presentación de los tres deditos de la obra. Tenemos todos ustedes, pedimos cosas y muchas gracias. Había una vez, nos los llamaban Ángel, tranquilón y trabajador. Un día te juzgué un niño y te metí con tu mamá y salí de la granja. ¡Hola, mamá! ¿Cómo les dormí? ¿O qué leí? ¿Me lo cuesta el pecado? ¿Y a todos los mayores? ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a decir? Cuando somos mayores, nos vamos a darles por el olor del mundo. ¿Qué? ¿Tenemos que ser un óxido? ¡Mamá, nos quedamos recibidos! Pues no, nos quedamos mucho mal. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, adiós! ¡Cuál es el pecado! ¡Tú nos quedamos saliendo de la granja. ¡Vamos, cabalas y nos quedamos con los primeros! ¡Adiós! ¡Esto sí que no eres tan pecado! ¡Túrbamos! ¡Chiframos! ¡Por fin nos salimos de la granja! ¡Creí que no nos vamos a conseguir! ¡Chiframos! ¡Chiframos! ¿Qué? ¿Cuántos abueles hay? ¿Qué actos son? ¡Mira! ¡Aquí hay un río donde podemos bañarnos y más calor! ¡De una camodada! ¡Que no os diga que me lo dices! ¡Misos hay cristalinas! ¡Ahora! Bueno, de acuerdo, tampoco espero que te pongas así. Si te parece bien, pero veremos en tu museo, pues con lo que vamos a ser. Eso ya me gusta más. Me parece una idea genial. ¡Ira! Esos árboles son el gran y las encinas tan bellotas. Y cuando tengamos... ¡Abre! ¡Nos vamos a poner las botas! ¡Hola, hola! ¡Me llaman! ¡Hola! ¡Somos los tres cerditos! ¿Y qué han dicho ahora aquí? Estamos espelando el bosque y buscando un sitio donde quedarnos a descargar. ¡Sí! ¿Por qué dices eso? ¡Con lo bien que se está! ¡Ya lo he dicho! Así que los tres cerditos no hicieron caso y se quedaron en el bosque. Acostaron a la santa de las encinas y se volvieron. ¡Au! ¡Au! Se volvieron durmiendo. ¡Au! ¡Au! A la venga, no sanguí porque el lobo despertaba. Trabajador se despertó. ¡Despertado! ¡Despertado! ¡Pero la pica! ¡Que nos tenemos que ir! Porque nos quedamos aquí, que se está muy a gustito. ¿Vale? Pero entonces debemos construir una casa. ¿Una casa? ¡Ahora! ¡Qué rollo! Que no quieres trabajar. ¿Y para qué? Para protegernos del lobo. ¡Au! 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 ¡Más un malo que nos quiere comer! ¡Aaah! ¡Shh! Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Yo lo que necesitaba. ¿Podrían tener una baja para que estuviera en mi casa? Claro que sí. Toma dos minutos. ¡Gracias! Paguita le pago al vendedor en su casa de paja Esta gente tiene una cama de paja Nada más, la coloco y listo No necesito negamiento ni cemento ni clavos y a jugar Gracias, gente Tranquilón se encontró una mujer que vendía palitos de paja Buenos días, señora Buenos días, ¿a qué puedo servirle? ¿Podría venderme palitos de madera para construir mi casa? Claro que sí Toma todos los que necesites Gracias Tranquilón le pago a la vendedora de palitos de madera y se va a construir su casa Qué fácil es hacer una casa de palitos de madera Solo los coloco y listo No necesito ni pegamento ni cemento ni clavos y a jugar Al día siguiente Trabajador se encontró un hombre que vendría la vendedora Disculpe, señor Necesito el abrigo ¿Lo vendió usted? Claro que sí Toma todo lo que necesites También ve los cementos Pues débelo también, bolsador Claro que sí Toma todo lo que necesites Gracias Trabajador le pago a la vendedora y se va a construir su casa de ladrillos No tengo tiempo de jugar Debo trabajar y trabajar Cuando el trabajador termina de construir su casa para visitar a su mamita Trabajador Pero vaguita ¿Cómo se te ocurre hacer una casa de paja? El lobo vendrá y la destruirá Pues fácil y rápido hacerla Además, no le tengo al lobo ¿Quién teme al lobo? Pero al lobo Al lobo ¿Quién teme al lobo? Pero al lobo yo no Bueno, tú sabrás lo que haces Y fue a visitar a su mamita tranquilo Al ese mamito Trabajador Fue a visitarnos a su mamita tranquilo Y se sorprendió cuando vio su casa de palitos de madera Pero tranquilo ¿Cómo se te ocurre hacer una casa de palitos de madera? El lobo vendrá y la destruirá Fue fácil y rápido hacerla Además, ¿Quién teme al lobo? Pero yo no ¿Quién teme al lobo? Pero al lobo Al lobo ¿Quién teme al lobo? Pero al lobo yo no Tú sabrás lo que haces Me voy a casa antes de que ha entrado todo Trabajador se fue a su casa Un día babita se encontró tomando la siesta cuando el lobo tocó la puerta Babita miró a través de la ventana y vio que era todo Pequeño cerdito Cerdito, pequeño cerdito Abra la puerta que quiere entrar Claro que no Y vete de aquí que me voy a enfadar Si me abren la puerta soplaré y soplaré y tu casa derribaré ¿Estás loco? Mi casa es fuerte Sí, nada El lobo sopló y sopló y llegué a la casa Entonces babita se quedó a la casa de su hermanito tranquilo Al llegar le contó lo que había sucedido No te preocupes, mi casa es fuerte y el lobo no la destruirá Entonces babita se quedó a la casa de su hermanito Abra la puerta Abra la puerta que quiere entrar Claro que no Y vete de aquí que nos vamos a enfadar Si no abren la puerta soplaré y soplaré y su casa derribaré Y el lobo soplará y soplará y su casa derribará y su casa derribará Y el lobo sopló y sopló Y el lobo sopló El trabajador abrió la puerta y dijo, ¿por qué están tan asustados? El abogado está a casa de estudios. Os avisé. Pasen, pasen. Tranquilas y tranquilos se quedaron aquí a vivir. Y unos días después el abogado se fue a la puerta. De la casa del tercer cerdito. Ellos escucharon que a través de la ventana hicieron que eran locos. Pequeños cerditos, pequeños cerditos, abran la puerta que quiere entrar. Claro que no. Y vete de aquí que nos vamos a grabar. Si me abren la puerta soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Soplará, soplará y se sacará la casa en tu guarda. Y luego sopló y sopló varias veces. Y no logró destruir la casa de los abrigos. Ja, ja, ja. Esta casa es de la vida. No se la destruirá. Y el abogado, los más enojados, casi no se van a pensar en la manera de estar. Mientras tanto, los tres cerditos decidieron. ¡Tengo hambre! ¡Vamos a cocinar! ¡Nosotros también! ¡Es el abogado despertó nuestro abrigo! Colocaron una gran olla con agua de fiesta debajo de la chimera. Mientras el abogado pensaba y cansaba, no me quedaron en la casa de los cerditos. ¡Ya sé lo que haré! Entraré por la chimera y me comeré a esos ricos cerditos. ¡Mmm! ¡Ya me estoy saboreando! El abogado se estruvió al techo de la casa, pero no sabía que había una olla de agua hirviendo debajo de la chimera. Los tres cerditos escucharon un ruido en el techo. ¡Ya vengo por ustedes, ricos y sabrosos cerditos! ¡No! ¿Será una porventa? ¿Será la lluvia? ¿Será el viento? Pero era el lobo que estaba por entrar por la chimera. ¡Ya vengo por ustedes, ricos y sabrosos cerditos! El lobo saltó por la chimera y cayó dentro de la olla, de agua hirviendo. ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo! El lobo subió de nuevo por la chimera y se fue acoliendo a su casa para obtenerse sus cerditos. ¡Bye, bye, lobo! Los tres cerditos estuvieron felices y nunca más volvieron a ver el nuevo perro. ¡Ahhh! Gracias. 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 Por si hemos salido de la banda. De hecho, una vez vamos a funcionar. Anno, ya nos llevaba en nuestro parque. Vamos a salir al parque. Mirad esto. Mirad aquí, tanto donde nos podemos vayar cuando teníamos calor. Pero es una gran plana que no lleva en la superficie, que no hay que saldrán. Vale, de acuerdo. Tampoco es para que se pongan así. Si te parece bien, beberemos de tu agua cuando tengamos sed. Eso ya me gusta más, me agradece y me hace bien. Si mirad estos ojos, son encinas, las encinas están pelotas. Cuando te andamos a ver, nos vamos a poner las botas. Hola, hola, me llamo. Hola, somos los tres de ellos. ¿Y qué haces por aquí? Estamos explorando el bosque. ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué en qué se está? Y ahora descubriré. Así que la solverde que me hicieron casi semillas. Salos de acá, se me haces por aquí. ¡Au! Me dieron un poco. ¡Au! ¡Au! A ver, no sé si es que el lobo trabaja mucho. Vamos, despertarse. Nos ha hecho tarde y nos tenemos que ir. ¿Por qué? Nos quedamos aquí, porque también hago sitio. Vale, pero entonces tenemos que poder vivir una casa. ¿Una casa? Ahora quiero, ya yo no quiero trabajar. ¿Y para qué? Para protegernos del lobo. ¿De qué lobo? ¡Au! ¡Au! ¡El lobo malo que nos quiere comer! ¡Aaah! Los tres testitos no se pusieron de acuerdo con cómo construir la casa. Así que cada uno emprendió un camino distinto. Paguito se encontró al hombre que vendía paja. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué querés? ¿Podría vender mi paja para construir mi casa? Claro que sí. Como lo que no. Gracias. Dale, dale paja al hombre que me hice paja. Esto hace construir una casa de paja. Nada más. La coloco y listo. No necesito ni pegamento, ni cemento, ni clavos. ¡Ya jugué! Otro día tranquilo se encontró al hombre que vendía palitos de madera. ¡Buenos días, señora! El hombre que compró al hombre que vendía ladrillos. Disculpe, señor. Necesito ladrillos. ¿Los vende usted? Claro que sí. Toma, todos los géneros. Además, no le tema al lobo, pero al lobo, al lobo, al lobo. ¿Quién tema al lobo, pero al lobo yo no? Bueno, tú sabrás lo que haces, señor. Voy a visitar a nuestro hermano también. Adiós, hermanito. La bajadora va a visitar a nuestro hermano también. A lobo, pero al lobo, al lobo, al lobo yo no. ¿Tú sabrás lo que haces? Me voy a casa antes de que yo no me voy a visitar. El trabajador se fue a su casa. Un día Baguita se encontraba tomando una fiesta cuando el lobo tocó la puerta. Baguita se levantó y atrás de la ventana vio que era el lobo. Pequeño cerdito, pequeño cerdito, abre la puerta que quiere entrar. Claro que no, y vete de aquí que me voy a enfadar. Si abres la puerta, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¿Estás loco? Mi casa es fuerte, nada podrás hacer. Y vio lo sopló y sopló y destruyó la casa de la comida. Entonces Baguita se fue corriendo a la casa de su hermanito, tranquilo. Al llegar le contó lo que había sucedido. No te preocupes, mi casa es fuerte, luego no la destruirá. Y Baguita se quedó allí a vivir. Y unos días después el lobo tocó la puerta. Estos cerditos miraron a través de la ventana y vieron que era el lobo. Pequeños cerditos, pequeños cerditos, abre la puerta que quiere entrar. Claro que no, y vete de aquí que nos vamos a enfadar. Si abres la puerta, soplaré y soplaré. Si tu casa derribaré, soplarás, soplarás y esta vez la casa no tumbarás. Y el lobo sopló y sopló. Y destruyó la casa de palitos de madera. ¡Oh no! Vamos a casa del trabajador. Sí, su casa es de ladrillo. El lobo no la destruirá. Entonces Baguita y Tranquilón se fueron corriendo a la casa de su hermanito trabajador. Al llegar, tocaron a la puerta. ¡Hermanito, hermanito, déjanos entrar! La trabajadora dio la puerta y dijo... ¿Por qué están tan asustados? ¡El lobo nuestra casa destruyó! ¡Pues avisé! ¡Pase, pase! Baguita y Tranquilón se quedaron allí a vivir. Algunos días después, el lobo tocó a la puerta de la casa del tercero. Ellos miraron a través de la ventana y vieron que era el lobo. Pequeños deditos, pequeños deditos, abran la puerta, ¿quién quiere entrar? ¡Claro que no! ¡Y vete aquí que nos vamos a parar! Si no abré la puerta, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Soplará, soplará, si esta vez la casa no tumbará. El lobo sopló y sopló varias veces, pero no logra destruir la casa del tercero. ¡Ja, ja, ja! Esta casa del tercero nunca la destruirá. El lobo cada vez más enojado fue al sentarse en una piedra a pensar en la manera de entrar. Mientras tanto, los tres cerditos decidieron cocinar. ¡Tengo hambre! ¡Vamos a cocinar! ¡Nosotros también! ¡Ese lobo despertaron al trapetito! Colocaron una gran olla por la agua debajo de la chimenea. Mientras tanto, el lobo pensaba y pensaba en concentrar a la raza de los cerditos. ¡Ya sé lo que haré! ¡Entraré por la chimenea y me comerán esos ricos cerditos! ¡Mmm! ¡Ya me estoy saboreando! El lobo se subió al techo de la casa, pero no sabía que había una olla de agua hirviendo debajo de la chimenea. Los tres cerditos escucharon un ruido en el techo. ¿Será una tormenta? ¿Será la lluvia? ¿Será el viento? Pero era el lobo que estaba por entrar por la chimenea. ¡Ya vengo por ustedes, ricos y sabrosos cerditos! El lobo saltó por la chimenea y cayó dentro de la olla de agua hirviendo. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! El lobo se subió de nuevo por la alza fritos y esta es una ligera para el brazo que está en la vida. ¡Bye, bye, lobo! Los tres cerditos vivieron felices y nunca más volvieron a ver al lobo feroz. Voy a presentar a buscar mi tarjeta esta obra. ¡Muy bien! ¡Demarrador Carlos Benítez! ¡Aplausos! ¡Demarrad Don Cibón! ¡Muy bien! ¡Barbita Leire! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Barbita Gustafán! ¡Aplausos! Tranquilón, Prince. Río, J. El de los que se venía tan alto que el sonido debe enfrentar. El de los que se venía tan alto que el sonido debe enfrentar. El de los que se venía tan alto que el sonido debe enfrentar. Vendedor de palitos de madera, Adara. Vendedor de latrillos, Celia. Aplausos. 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 Aplausos.